Papi, ¿qué es? Tobian, ¿qué es? ¿Qué es el Junior? Fuera de liga, fuera de copa. ¿El qué? Tobian, ¿qué es? Tobian, Juniorista, escuché por ahí Libertadores. Ah, papi, mira, fue la manzanita dulce de la Libertadores, mira. Y si fuera la manzanita, se quedaron sin el pan y sin el queso. Hey, ¿saben qué? Ustedes pueden brincar y saltar, pero... ¿Qué pasa?